Sí, yo creería, creería, porque mirá que esta es una investigación muy dinámica. Nosotros nos fuimos con 20 órdenes de allanamiento a Ciudad del Este y ahí en el transcurso de procesar la información incautada iban surgiendo nuevas diligencias, lo que conllevó a nuevos allanamientos ayer, a varias constituyentes ayer, a detención de personas que en su momento, al inicio, no teníamos identificados. Así que, hoy yo te puedo decir que Reinaldo Javier Cabañas es líder de esta estructura, que se afectó el brazo financiero de esta estructura, porque esto es lo importante en esta investigación. Si bien es cierto, hubo un hallazgo de cocaína, la actividad habitual de este grupo de personas, el tráfico de dinero, el envío de sumas de dinero de Ciudad del Este a Asunción, Asunción era el lugar donde llegaba la droga, la cocaína, nuevamente destino a Ciudad del Este, se procesa y se envía al Brasil. Entonces, yo creo que, como se han dado cuenta, la investigación en sí inició el jueves, hoy estamos a cinco días lunes y tenemos 30 imputados. Por eso creería que esto va a seguir, es muy dinámica, y va a ir dando elementos nuevos de personas afectadas, así como de bienes a incautarse. El diputado Quintana fue imputado también anoche. Nosotros pedimos el desafuero al juzgado penal de garantías, número 10, así que él es el que debe comunicar ya al Congreso Nacional sobre el requerimiento del Ministerio Público. La investigación, como estaba diciendo la fiscal del caso, es totalmente abierta. Estamos a solo tres, cuatro días de haberse iniciado. Entonces, todos los elementos, todas las documentaciones, o todos los informes que van a ir llegando del alias Cucho, y también cuando se produzca el desafuero del diputado, va a ir dándonos la claridad suficiente para ver si realmente él estaba aportando o no a la campaña. ¿Pero se analiza después? Claro que se analiza. Acá no se deja absolutamente nada al azar. Gracias. 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 Gracias.